Música Primeramente se sacan todos los revoques que están viejos, ¿cierto? El estuco, se deja el muro pelado ahí y se restituyen los revoques con una mezcla que nosotros preparamos. Así que aquí cuando llegamos los maestros hicieron las pruebas de tierra que ustedes están viendo ahí, ¿ven? Cada cuadrito tiene una variación en la proporción de arena y en la proporción de arcilla. Ronald, quizás tú nos podrías contar un poquito de las pruebas. Aquí hicimos tres tipos de pruebas con distintos lugares, el material de diferentes lugares. La primera de acá es la tierra que trajimos del río Salá. La segunda es donde la tierra de Chacra es la que se usa para el cultivo. La primera, por ejemplo, esta de acá, que hicimos la prueba, tiene mucha sal y por lo tanto hicimos estas tres pruebas. Mira, aquí a esta de acá le echamos dos tarritos de tierra. Yo lo proporciono por gramos, es como hacer pasteles, tortas, así. Entonces yo le pongo, digamos, 500 gramos de tierra, por ejemplo, en este caso sería un kilo acá, un kilogramo, y por uno de arena. Y el resultado es este. Obviamente que no es lo mejor, mira, le falta mucho, así que malo. La segunda hicimos una mejora de esta con una de tierra y una de arena, es como mitad y mitad. No funciona lo mismo, ¿ya? Y la tercera sí como que funciona mucho mejor porque aparte ya es dura. Si se dan cuenta, ninguna de estas tiene cal y tiene una y medio de arena y de tierra. Pero esta cosa no la dijimos porque al final no le dijimos esto, es porque tuve que agregar mucha arena y se nota arena. Y se ve feo, estéticamente. Por este y como tiene sal, lo descartamos nosotros. Esta de acá, de tierra de río Salá, lo descartamos porque tiene mucha sal. Nosotros trabajamos en la otra obra un mes y medio y usamos la tierra de que ellos tienen, que es esta de acá. Si se dan cuenta, es muy gredosa, es de caspana. Así que a estas pruebas lo agregamos aquí, mira. Esta tiene, sería como 250 gramos de tierra de caspana. Esta de acá. Así que una vez que se agrega a esta proporción, 250 y sale esta, mira. Comparando, esta es mucho mejor. Así que todas las demás ya se descartan ya por, simplemente por eso, por la dureza. Eso no va. Gracias, Ronald. Primero vamos a incorporar esa piedra que está ahí, ya, la que falta en ese espacio. Para que vean un poquito cómo es. Y después vamos a ver cómo se coloca el barro. Y después vamos a incorporar esa piedra que está ahí. Gracias por ver el video.